Y le agregaron un color morado y un color blanco porque la gente ama, el cobre alien. ¡Hey amigos! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos el día de hoy? Oigan, hoy es un día especial porque, bueno, no es especial porque nos vamos de Antofagasta, pero súper chido. Es especial porque es una aventura nueva. Porque es una aventura nueva. Nos vamos a Calama. Nos vamos a Calama. Estamos en la terminal de autobuses, ya nos vamos a Calama, vamos a tomar, vamos a comprar ahorita un boleto de autobús. Vamos a ir a Calama para después ir a San Pedro de Atacama. Bueno amigos, entonces ahorita vamos allá arriba a esperar que salga el bus. Ahorita nos dijeron que salen de allá arriba, así que ¡vamos! Sí, está, dicen que va a llegar un poco tarde entonces. Sí, que va atrasado. Nunca se había atrasado un camión, o sea. No, nunca me había tocado eso. Amigos, y pues nos vamos a ir por Pullman Bus, así se llama la línea de buses que nos vamos a ir. Y nos costó $5,500 directo hasta Calama, que pues está chido. Creo que dura dos horas, pero está barato, yo siento que está muy barato para lo que es. Y amigos, quería decirles que ayer en la junta de Antofagasta, una chava que es súper buena onda, si estás viendo el video. Muchas gracias porque nos va a hacer el día en el autobús, porque vamos a comernos los alfajores. Los alfajores de pica. Porque los guardamos especialmente para ahorita, para el autobús, y yo, ya quiero. ¿Me vas a dar los tuyos? Sí, claro. Ah, ya dijo que me va a dar los suyos. No, no, ya dijiste que ibas a dar los tuyos. Ah, no. Amigos, vean lo que se compró Lucy. ¿Qué te compraste, Lucy? Una juguita y unas papas para el camino, aparte de todos los dulces que traigo porque no voy a poder sobrevivir. Oye, mira, ya que tú te compraste unas papas, yo me puedo quedar con tus alfajores. No. Amigos, vean, Rasi está subiendo un InstaStory como el de ahorita, que es en tiempo real. Así que si no nos siguen en Instagram, vayan a seguirnos, va a estar apareciendo por aquí. Para que vayan y nos vean, es contenido exclusivo que hacemos durante el día. Para que vayan y nos sigan, ¿verdad, Rasi? ¿Qué? En Instagram. Vayan y sigan nuestro Instagram, subimos contenido exclusivo para ustedes. Amigos, y quería mostrarles que aquí en la terminal de buses, vean, hay como un casino, pero chiquito. Tal vez allá adentro de esas puertas hay más, pero qué loco, qué chido. Amigos, ya está tan atrasado el camión que... Nos dio hambre. Sí, nos dio hambre, pero vean esto, o sea, vean, no hay ninguna papa rota. Miren, 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 eso es increíble. Siempre viene como con dos, tres papas rotas. ¿Siempre? Pero viene perfecto. Amigos, y justo hoy ya está jugando México contra Corea. Vale, vamos México. 2-0. 2-0. Vamos México, vamos. Amigos, y chequen esto, todos están viendo el partido porque todos están apoyando a México, chequen. O tal vez a Corea, pero... No, México. México, México. Vean, todos están aquí parados, qué chido. Déjale, amigos, ya vamos acá, vamos camino a Calama. Amigos, pues vamos o a Calama. Vamos. Vamos. Bueno, amigos, pues les voy a dar un consejo, amárles el cinturón, como las azafatas, así. Amigos, please, quién sabe qué, your seatbelt, in your seat, quién sabe qué, y no sé qué mala. Pero pónganles el cinturón de seguridad. Ya está. Vámonos. Amigos, yo quería decirles que, bueno, hablando Rasi y yo, que estos asientos están más chidos que los del avión. O sea, si alguien de los aviones está viendo este video, pónganle estos asientos en los aviones, están bien chidos. Adiós, Adiós, Antofagasta, muchas gracias por toda esta experiencia. Adiós, gracias. Te voy a extrañar. Nos vemos en una próxima aventura. Sí. Pero muy pronto vamos a volver. Pero de Rasi, esta aventura no se termina aquí en Antofagasta. Esta aventura continúa. Continúa. Amigos, chequen esto, chequen lo que está escuchando, Lucy. Está ahí bailando y todo. Chequen, amigos, está bailando y todo, Lucy. Está escuchando. Mira, a ver qué escuchas. Muéstrales qué escuchas. ¡Ea! Está buenísimo. Amigos, ¿cuántos de ustedes conocen esa canción? Súper chida, ¿no? Está buena. Aquí en la plaza. Eh, ya llegamos. ¿A dónde llegamos? Llegamos a Calama. ¿A dónde vamos? A Calama. ¿A dónde vamos? Como Dora de Explorador. Ya estamos aquí en Calama y chequen en dónde estamos. Obviamente, teníamos que pasar a un supermercado. Sí, obviamente teníamos que pasar. Pero veníamos específicamente. ¿Por qué venimos? Por un chandel y un manjarate. Obviamente. ¿Qué hacemos? No pueden faltar en nuestros viajes. Son buenísimos, son muy buenos. Amigos, aprovechando que estamos en un supermercado, me gustaría saber algo, en serio, que tengo muchas dudas de hace mucho tiempo. Y vean, es, ¿qué significa esto? Porque he visto esta marca en todos lados. Sí, suponemos que es una sigla, pero queremos saber. O sea, sabemos que esa es la marca. O sea, ¿qué es? Pero díganme, ¿qué rayos significa esto? ¿Me pueden poner en los comentarios qué significa? ¿Pedro Francisco? ¿Pedro Franco? ¿Pedro Franco? Y amigos, nosotros les recomendamos que si quieren ir a San Pedro a Sacama, se queden aquí en Calama porque San Pedro es un poco caro. Entonces se quedan aquí a dormir y se van en la mañana, muy temprano, a San Pedro para aprovechar todo el día y hacer todo el recorrido. De aquí a San Pedro es un poco de 10 minutos aproximadamente. Entonces es algo super chido que no te lo puedes perder. No te lo puedes perder, exacto. Entonces venimos a Calama porque este es un punto como este aquí. Si no tienen mucho dinero, pueden pasar la noche aquí en Calama. Y como haces una hora diez, no es mucho tiempo de aquí a San Pedro. Amigos, sí, en serio, vean esto. Miren esta hermosura. Amigos, aquí se extrae el cobre. Esta es una mina aquí en Calama. Y vean, vean lo enorme que es. Oigan amigos, yo algo que les quería decir es que hay un paisaje increíble. No importa que estés así en el lugar más lejano, siempre va a haber un paisaje hermoso. Amigos, y vean esta piedra. Amigos, estoy tocando el cobre. Esta es una piedra que se extrae de esa mina que está ahí, que les mostramos. Y pasa por varios procesos que nos estaban contando. No toda esta piedra se puede convertir en cobre. No, exactamente. Pero miren la piedra, es que tiene como un color verde. Y le agregaron un color morado y un color blanco porque no quiero pintarse. Se llama un cobre alien. De todo esto, el cobre que sacan de aquí, pues ya lo llevan a todo Chile para que se aproveche el cobre. Exacto. Y de ahí sale la mayor casación. Es la capital del cobre. Amigos, no me estaba contando. No, no me estaba contando. Acá está aquí. Y nos estaba contando el señor. En todas las minas, casi el mundo, siempre se encuentra primero este, 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 y después, no sé. Pero, ¿cuál es la mina que está contando? Sí, 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 sí. Amigos, y ahorita, viendo lo que les estaba contando de la mina, pues nos dejaron entrar así tantito, o sea, obvio no a la mina. Porque, miren, si ustedes ven las camiones de ahí, se ven que están chiquitos, ¿no? Sí. Pero si nos vamos acercando más, miren esto de aquí. Miren esto. Es como la garra así, lo que saca, pues la tierra y todo eso. Y vean el tamaño, o sea, veanme a mí y vean esa cosa. Vean, y Rasil, y Rasil es un poquito alto, ¿eh? Es enorme. ¿Cuánto? Mira, como unos dos, tres metros. Dos metros. No, 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 no. Amigos, vean nada más ese tamaño de llanta, vean, vean a la persona de ahí y vean el tamaño de llanta que es eso. O sea, miren, desde aquí ya nos estamos acercando cada vez más, pero es enorme. Amigos, vean esto. Vean la llantota que pasó por aquí. Oye, simplemente esto puede ser mi departamento. Mira, ¿tú miran estos neumáticos? Tres metros. ¿Tres metros? Y te ves alrededor de seis toneladas. Seis toneladas. Mir, le estoy pasando justo en medio de la chanta así estoy chiquito a comparación de ella. Sí. ¡Wow! No, 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 vean eso. Estoy tocando algo. Estoy tocando tierra de cobre. Uy, estos son unos monstruos, ¿eh? Vean la luz, vean el tamaño. Amigos, ¿ustedes han cambiado llantas como de auto o más o menos saben cómo? O sea, mira, aquí va a aparecer una imagen de lo que es un gato hidráulico. Sí. Chiquito. Chiquito, normal, de auto. Y ahora vean esto. O sea, solo con esto. Con esto ponen las llantas. Con esto solamente movemos la llanta para colocarla. Oh, me ocupan unas gatas que son deporte, un auto casi, para levantarla. Vean esto. Qué interesante. Y amigos, después de conocer un poco sobre la mina y todo eso, bueno, hemos tenido unos días medio cansados. Entonces, ahora ya estamos aquí donde nos vamos a quedar. Vamos a descansar un rato, vamos a editar y para que mañana puedan ver este video ustedes. Entonces, amigos, tienen que estar muy dependientes porque se vienen mañana. Vamos a hacer unas cosas súper chidas. Súper chidas. Va a estar súper bueno el video de mañana como el de hoy. Que vieron que conocimos cosas nuevas y todo eso. Sí. Entonces, es algo muy bueno. Siempre tener experiencias nuevas y aventuras nuevas. Y, pues, yo estoy muy... O sea, a mí me gusta mucho porque gracias a Calama y a todas las cosas y del cobre, todo lo que se saca de las minas que hay aquí. No solo en Calama, también en Antofagasta y todas esas cosas. Gracias a ellos nosotros tenemos cobre y, bueno, algunas partes de otras partes del mundo también. Es increíble como de aquí se extrae tanto cobre. Se extraen por sí. En la mina de Chukicamata se extraían más de 450 mil toneladas al año. ¡Wow! Muchísimo. Es demasiado, demasiado, demasiado. Entonces, amigos, es súper interesante porque nosotros tenemos cobre en los cables. Todo mundo tiene un celular, todo mundo tiene tele. Sí, hay cobre en muchas partes. Hay mucho cobre en todas partes, exacto. Y, amigos, entonces les queremos decir que queremos ver todos los comentarios de la gente de Calama para ver si nos damos el tiempo y podemos hacer una junta aquí. Sí. Porque estaría, o sea, nos gustaría ser junta en cada lugar al que vayamos, pero es medio difícil a veces también como de repente no nos da tiempo y tenemos que ir a otros lugares también. Exacto. Pero comenten toda la gente aquí abajo que es de Calama, que dónde les gustaría que fuera una junta y a ver si la podemos hacer. Estaría increíble. Sí. Entonces comenten el lugar de la junta y si son de Calama. Exacto. Y, amigos, también seguinos en todas nuestras redes sociales que están... Se las vamos a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. Aquí abajito en la cajita de descripción. Y ahí subimos muchas cosas para que estén también al pendientes. Y, pues, los amamos mucho. Gracias por todo, todo el apoyo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, en serio, por todo. Sí. Y nos vemos hasta un próximo video. A una próxima aventura que sería mañana. Uy, mañana sería una aventura súper chida. Sí, súper chida. Oigan, y toda la gente que no es de Calama y todo eso, nos gustaría también ver sus comentarios a qué lugar que hicieran que vayamos. porque, o sea, tenemos como una ruta, pero esa ruta la estamos medio rompiendo porque también vamos a otros lugares que... Sí. Pero igual, ojalá y podamos ver a todos ustedes. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Los amamos mucho! ¡Bye! ¡Bye!